¡Anda ya! Presentado por Xavi Rodríguez. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, hora menos en Canarias. Bien, vamos a hablar con Coco. Cuéntanos, Coco, porque... Para el que no ha escuchado nunca la broma, ¿esto en qué consiste? Si le querés hacer una broma a un amigo, un familiar, un conocido, quien sea, primero me tenés... Yo hablo contigo, que querés hacer la broma, y me das todos los datos de su casa. Dónde vive, cómo es, si puede ser, hasta cómo está vestida la víctima en ese momento. Ajá. Después yo llamo a la víctima y hago de cuenta que la estoy viendo. Mediante espíritus, mediante mis energías, mediante lo que sea. Hago de cuenta. Hago de cuenta significa hago ver, ¿no? Hago de cuenta, ¿ah? A ver, boludo, ¿cuándo vas a aprender a hablar? Bien. Y entonces, ¿la chaval se hace de cuenta que la está viendo? Claro, boludo. Y entonces, hay ocasiones como la de esta semana en la que la colaboración va un paso más allá. Sí, sí. Ella me ayuda mucho en este caso porque vas a ver que hay un momento donde es parte fundamental de la broma. Escucha cómo la preparamos, mira. Te explico cuál es, a ver si sale bien esto, ¿vale? En un momento de la llamada, yo la voy a hacer a ella irse a la habitación. Ok. Vos tenés que ir por detrás, ¿vale? Y decirle que bajás a comprar unas cervezas, una Coca-Cola, lo que sea. Ajá. Entonces, lo que tenés que hacer es irte hasta la puerta de entrada y cerrar re fuerte. Pero vos, quedarte adentro, ¿vale? Voy a tratar de que ella se vaya al baño. Ponete el teléfono en la oreja en ese momento que yo te voy a avisar para que vayas y golpees la puerta del baño en un momento, ¿vale? Cuando ella se piense que esté sola. Bien, esto pinta bien, esto pinta bien. La vamos a escuchar ahora mismo, no te vayas. Es de ser mala persona, ¿eh? Eso, la amiga. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Podría hablar con Juani, por favor? Sí, yo misma. Vos no me conocés, Sammy. Yo sí te conozco un poco, pero no te asustes. Yo he hablado con una amiga tuya hoy. Se llama Cristina. No sé si ella te había comentado algo. Yo soy una persona que percibe mucho las energías. Sí, sí, algo me ha comentado, sí. No sé si vos creés en estas cosas, en las energías. Sí, fui a quien me he echado las cartas y hace un tiempo, sí. Igual abriste una puerta a que vengan esas energías, a que vengan esos espíritus que están entre nosotros. No sé si vos eso lo sabés. Sí, sí, sí. Yo es que todas estas cosas me leo mucho y la verdad que tengo bastante interés. Me gusta todo esto. O sea, ¿sabés qué? Pues vas a flipar. Cuando dejamos este planeta, nuestro alma sigue rondando muchas veces. Ya, 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 ya. Yo cuando estuve hablando con tu amiga, notaba unas energías especiales y no sé por qué. Sí, ahora ella está conmigo. Te voy a pedir que hagas algo. O sea, no... Si quieres, no lo puedes hacer. No hay ningún problema. No, dime, dime. Quiero que respires conmigo fuerte. Vale. Aspira y suéltalo. Otra vez. Otra vez. Más fuerte. Más fuerte. Está hiperventilando. Más fuerte. Más fuerte, que ya llego. Noto como que haya algún espíritu rondando por ahí. ¿Puede ser que haya mucho blanco en tu casa? Sí, sí, sí. Es que me gusta mucho el blanco. Sí, casi todo es blanco. Menos esa mesa que tenés ahí de madera marrón. ¿Puede ser que tengas unas sillas negras también ahí? Madre mía. Esperá que lo noto. Los espíritus de tu casa me dicen que no están a gusto. Ahora puedo verlos. De hecho, te estoy viendo desde arriba. Estoy en uno de ellos. Me dicen que no les gustan esas sillas. Que las pongas apiladas. Una encima de la otra. O sea, no están bien las sillas, ¿no? O sea... Dicen que les molesta. Vale, vale. Espíritu, es que esto lo ha combinado. Ya está, ya están quitadas. Quiero que vayas al sofá blanco que tienes ahí delante de la tele. Madre mía. Mira la mesa que tienes delante, que también es blanca. Sí, correcto. Acaba de bajar uno, no lo sientes. Está sentado delante tuyo. Yo quiero que se sientan cómodos, ¿eh? Qué buena anfitriona. Que se sienten bien. Lo único que no les gusta es la maceta que tienes al lado de la tele con plantas. Pues la quito. Bájalo. Sí, sí. Esperá. No, ahora no. Vuelve a sentarte. ¿Quiere que te sientas otra vez? Vale, vale. Ya está, ya está. Acércate a la habitación. Espera, espera, perdona, perdona. Oye, que bajo un momento, ¿vale? A comprar una hierra o algo. ¿Qué ha pasado? Ahora noto todo como más aliviado. Cris, que salió un momento. Noto como si hubiera más paz ahora. Acércate a la mesita de noche. Madre mía. Agarra el portarretratos que tienes ahí. No lo entiendo. Ahora soy tus ojos. La verdad que en esa foto salís bien, pero tu novia sale más guapa. Joder, vas allá, ¿eh? Oye, mira, a mí esto ya no me está empezando a gustar, ¿eh? Vamos a purificar tu casa. Vale. Pero tenemos que ir a un lugar puro. Por ejemplo, al baño. Sí. Vamos a hacer que el espíritu que está viviendo ahí se vaya de tu casa. Quiero que por un segundo dejes el teléfono y te laves la cara. Vale. Cris. Sí, estoy aquí. Ahora cuando te diga, vas a ir. Le vas a golpear la puerta del baño y le vas a decir, soy un espíritu que vengo a despedirme o que me voy. Vale, vale. ¿Hola? ¿Te has lavado la cara? Sí, ya está, ya está. Vamos a crear ahora un ambiente de paz y le vamos a pedir al espíritu que se vaya. Vale, vale. Juani, ¿notas cómo se empiezan a ir? Ay, no sé, no sé. Juani, quiero que muy bajito digas, por favor, por favor, bajito, bajito. Por favor. Más despacito, más bajo. Por favor, por favor. Cris, contá hasta 10 y anda. Vale, voy. Por favor. Suave. Por favor. Suave. Suave. ¡Joder! 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 Esto es una broma para ganar ya de los 45. Tiempo, ¿no te dijo que te iba a visitar un espíritu ahora? No, 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 no te dijo eso. No, joder. Qué mal rato que sucede. Qué cabrón es que soy. Joder. Bueno, Juani, Cris. Venga. Venga, chicas. Un gusto. Venga. Adiós. Chao. Si es que... ¡Bravo! Si es que no se puede. Si es que no se puede. ¡Anda ya! Presentado por Xavi Rodríguez.